Antes que nada, quisiera agradecer a todos los miembros de la taberna del enano. Aquellos enanos que pertenecen a la cruzada enana, muchísimas gracias a ustedes. Sin su apoyo, esto no sería posible. Muy buenas, muy buenas, muy buenas, mis queridísimos cracks enanos. Estamos en un nuevo video, un nuevo video muy gozo y muy pro que estoy investigando y que he descubierto ciertas cositas que quiero compartir con ustedes, mis queridísimos cracks. Como ustedes sabrán, yo paso investigando muchas cosas para mejorar mi performance ya que en donde estoy jugando necesito dar siempre una muy buena impresión, necesito dar la talla, necesito estar bien y hacer buen de peces, si es que estoy diciendo de peces. Ahorita estoy diciendo de peces, así que trato de buscar siempre qué es lo que hacen los más pros, qué es lo que hacen los que tienen más alto nivel y trato de copiarlos, trato de recrearlos, trato de extrapolarlos a mi realidad y también hacer eso. Una de las mejores cosas que pueden hacer es quitar esa envidia y esos celos que muchas veces tenemos y aprender de los mejores. Y este es el punto, yo he llegado hasta este punto y es algo que quería compartir con ustedes y es que estamos aquí en la página de Warcraft Vlogs. Warcraft Vlogs, ¿qué es lo que hace? Pues te muestra absolutamente todas las estadísticas. ¿De qué? De los tris en banda. Desde que limpias trash en banda ya te va mostrando todo, absolutamente todo. El de peces, el healing, que también tanqueas, que consumibles usas, tus rotaciones, el daño recibido, el tema de agro, tema de bufos, cómo te mueres, quién interrumpe, quién dispelea. Es absolutamente una página que te muestra todas las estadísticas y yo lo recomiendo siempre usar esto. Esto, lastimosamente, para la gente que juega en servidores privados, esto no existe para servidores privados, pero sí existe para el WoW original, el WoW Blizzard, tanto para el TBC como para el Retail. Ahora, ¿cómo yo puedo estar hablando de algo de LK mencionando esta página que es solo para el TBC? Porque se puede aprender de absolutamente todo. Lo que usan aquí se puede usar también en el LK tranquilamente. Las rotaciones, los consumibles, tal vez no todo al 100%, pero sí puedes rescatar ciertas cositas que estoy seguro que te van a ayudar muchísimo. Y es aquí en donde aterrizamos al video del día de hoy. El gallo, el putísimo pollo de batalla genómico o nómico, como les gusta decirlo a ustedes. Y antes de comenzar a explicar absolutamente todo esto del pollo y, bueno, cómo es que he llegado hasta este punto, tengo que hablarles un poco del contexto. Cada semana yo siempre entro a esta página, los Warcraft Logs, y me pongo a revisar a los tops del mundo. Como soy Warrior, lo que más reviso, lo que más veo, es el performance de los Warriors Top 1. Y uno de ellos es esto que está aquí, que ustedes están viendo, que es de Miley. Miley es un Warrior muy gozo, que hace muy buen daño. Entonces yo cada cierto tiempo me pongo a ver sus logs, cuánto daño hace, qué se tira, su rotación. No, trato de ver por qué es que llega a ese nivel. Y es aquí en donde yo me pongo a ver, pues primero, lo que son sus estadísticas. Las estadísticas que tiene. Me pongo a revisar el set, el set que tiene. Me pongo a revisar, pues, cómo hace los daños, qué es lo que tira más, qué es lo que tira menos en determinados bosses. Pero una de las cosas muy importantes que estuve revisando y que me sorprendió, es cuando le di en el apartado de buffos y me puse a ver absolutamente todos los buffos. En este apartado de los buffos de daño, pues, acá tenemos el pergamino. Bueno, ese en LK no se usa, el pergamino no se usa. El de fuerza de agilidad no, porque se reemplaza por el cuerno. Acá muestra el aluvión del propio Warrior. Muestra el Bloodlash, que son las ansias. De todos estos beneficios que están viendo aquí, yo sé de qué se trata cada uno. O sea, sé que es parte del Warrior, sé que todo el mundo lo usa, no hay ningún problema. Pero acá hay uno que no sabía qué era. El Battle Squawk. Realmente yo no lo descubrí viendo estos buffos, sino lo descubrí, pues, en el daño realizado, en Damage Down. Entonces yo pasé el mouse por el ícono de melee. Y veo que en Source nos muestra que Miley ha hecho un total en todo lo que es simplemente golpe melee. Ha hecho un 99.24% de daño. Y el Battle Chicken, que es un Battle Chicken, hay un Battle Chicken ahí. Ha hecho 0.76%, que es muy poquito, pero mi duda es, ¿qué hace un pollo ahí? ¿Qué hace un putísimo pollo ahí metido en el daño melee? Me puse a revisar y, por ejemplo, Execute no, Slum no. De ahí todo es parte de Miley, Miley, Miley. Él es el que hace el daño, obviamente. Pero veo un Battle Chicken. Una vez vi esto, lo primero que se me vino a la mente es que simplemente invoca un pollo que te hace, pues, un 0.0% de daño que es mínimo y que no tiene tanto sentido. Realmente no tiene tanta ciencia. O sea, pones un pollo que hace un poquísimo daño y poco más. Pero luego me puse a investigar mucho más acerca de este Battle Chicken. Y me di cuenta que el buffo que vimos antes en la anterior pestaña tiene mucho que ver con este pollo. Vamos a regresar a los buffos. Y es que este Battle Squawk, o acá también podemos ver el Battle Squawk. Pongo la manita encima del pico y se ve que es un aura, es un buffo. En Source nos muestra la palabra Toy, o sea, que es un juguete. Que realmente no es un juguete como tal. Es algo que finalmente descubrí que lo craftean, lo hacen los ingenieros. Y que este es el buffo que tira el pollo, el gallo. Una vez invocas el gallo, este pollo aplica el beneficio del Battle Squawk. ¿Qué es lo que te da el Battle Squawk? Y ahora investigando un poco más en Warhead, veo que efectivamente existe este gallo de batalla genómico. Y efectivamente es un pollo robot. Es una especie de pollo que lo crean los ingenieros. Acá más abajito, como pueden ver, dice componentes. Necesitas muchas cosas de ingeniería. Bueno, necesitas unos cuantos jades, unas barras de mitril. Y necesitas ser ingeniero gnómico, mínimo 250 puntos. Con eso ya puedes crear este pollo, este gallo. Pero mi duda es, cuando tú pones el click encima, la única descripción que tiene es que crea un gallo de batalla. Que va a luchar por ti durante 1 minuto con 50 o hasta que lo destruya. Este es el DPS, poquito de 0 puntos ya lo que vimos en los Warcraft Vlogs. Ese DPS lo ha hecho este pollo. Pero mi duda va más allá. ¿Qué es el Battle Squawk? ¿Por qué tiene relación con este gallo? ¿Cómo pude yo identificar que ese buffo le pertenece a este gallo? Y es que me puse a leer los comentarios en inglés. Saber inglés te abre muchas puertas. Y es que efectivamente me puse a leer varias cositas. Y el comentario, el primer comentario que te sale ya de por sí. Lo primero que te muestran. Es un tipo que te explica qué es lo que hace este pollo realmente. El pollo tiene poderes. Que no te lo muestra en la descripción, pero tiene poderes. Comienza diciendo que golpea y hace 1 de daño cada 2 segundos. También dice que este pollo se enoja, se vuelve en rage. Que es bastante común y hace entre 40 a 70 de daño. Contra los objetivos de nivel 70. Ahora, en el TBC hay criaturas de nivel 73. Y en el LK hay criaturas de nivel 80. Los bosses son 83. Esto quiere decir que el pollo va a seguir haciendo 1 de daño, 2 de daño. Ese no es el punto realmente. Lo que nosotros buscamos no es el daño del pollo. Sino es esta frase que fue lo que me hizo unir tanto el buffo del Battle Squawk con el pollo. Y es que nos dice que ocasionalmente este utiliza el Battle Squawk. Que al resto del grupo les aumenta la velocidad de ataque en 5% por 5 minutos. Esta habilidad, este buffo que nos da el pollo. Es un pollo que se crea desde el Classic. Y que necesita ser ingeniero nómico para poder craftear. Y que en realidad las cosas que te piden son muy simples. De hecho yo compré unas cuantas cosas en subasta. Por no decir que todo lo compré en subasta. Y me habrá salido pues menos de 20 de oro. Menos de 30 de oro. Súper barato realmente. Y este pollo nos aumenta la velocidad de ataque en 5%. Y para lo que se están preguntando. Si sigo bajando. Aquí nos dice que el Battle Squawk solo bufea el Attack Speed Melee. No funciona para Hunters. No funciona para Rango. Así que este es un muy buen dato. Que creo que todos tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí es en donde ya pasamos un poco más a una reflexión interesante. Mis queridísimos cracks. Que estar en la experiencia en la que estoy actualmente. Me hace darme cuenta que hay muchas cosas que desconozco. Y que hay muchas cosas que la gente pro player lo usa bastante. Que aumenta el DPS considerablemente. Una de estas cosas es el pollo. Es algo que yo jamás lo habría imaginado. Pero ahí está. Y para los que no crean que 5% de velocidad de ataque es mucho. Es mucho. Es muchísimo. De hecho este pollo siempre está en todos los vlogs. En la página de Warcraft Vlogs. Tú vas a ver a los mejores del mundo. A los que hacen más DPS de todo el mundo. Y todos usan no solo el pollo. Usan una cosa más. De hecho usan dos cosas más. Pero que no voy a mostrar en este video. Porque voy a investigar un poco más sobre esto. Y de repente en un próximo video ya traiga más cositas interesantes. Así que mis queridísimos cracks. Si van a hacer ustedes alguna raid. Traten de que al menos en el grupo de los melees. Haya un ingeniero nómico. Para que pueda meter el buffo del pollo. Y la verdad es que todos salgamos muy beneficiados con esto. Y también recuerden que cada pequeño bonus extra. Ya sea de attack power. Ya sea de velocidad de ataque. Ya sea de lo que sea. Ya sea el crítico de lo que sea. Va a ayudar mucho a hacer más DPS. Y a tumbar mejor. Mucha más efectividad los bosses. Todas estas cositas. Solo van a funcionar en guild serias. Solo van a funcionar en jugadores. En players serios. Que quieren aumentar su DPS realmente. Y son consecuentes entre ser los mejores. Y ser reconocidos por toda la comunidad. Actualmente. Warcraft Vlogs nos ayuda mucho. A saber quiénes son los verdaderos gozos. De todo este reino. Y no solo el reino. Del mundo. Ahí puedo revisar a los chinos. Puedo ver qué es lo que hacen los chinos. Y puedo imitarlos. En beneficio de hacer una muy buena performance. Y es que eso es lo que se busca exactamente. Mis queridísimos cracks. Y antes de que se me olvide. Justo se me está olvidando esto. El gallo de batalla es un avalorio. Así que antes del pool. Lo tiras. O sea ya tienes el pollo. Ten en cuenta que cuando te colocas. Como es un avalorio que se activa. Tiene 30 segundos de recarga. Así que tienes que tenerlo desde antes. Cuando ya tengas el pollo bien puesto en tu avalorio. Le das click. E inmediatamente cambias al otro avalorio. Que es de DPS directo. Y ya pues comisas a hacerlo. Normalmente cuando manda el DBM pool. Y este 10, 9, 8. Más o menos en ese tiempo. Ya tira el pollo. Y luego lo cambias rápidamente. Cuando ya falte 5 segundos. Porque a veces algunos tanques pulean a los 3 segundos. 2 segundos. Entonces es una muy buena forma de hacerlo. Si nos olvidamos de cambiarnos el avalorio del pollo rápidamente. Se va a quedar ya ligado en nuestro personaje. Y no vamos a poder cambiarlo por el resto de la batalla. Y va a ser un real fail. Esa es la manera de jugarlo realmente. Te lo equipas. Lo tiras. E inmediatamente te cambias de avalorio. Y bueno mis queridísimos cracks. Este ha sido el descubrimiento del gallo de batalla. Espero que les haya gustado esta información. Si es así ya saben como apoyarme. Un like, comentario, compartan. Suscríbanse. Y todas esas cositas más que ustedes ya saben. Vuelvanse miembros de la Cruzada Enana. Y apóyeme con este proyecto. Que yo sé que vamos a llegar muy lejos. Se despide el putísimo señor. Nos vemos. Vuelvanse miembros. ¡Gracias!